el leopardo es uno de los grandes felinos que habitan en el áfrica asia central y en la india con un peso de 60 a 90 kilogramos no son los felinos más grandes pero sí uno de los más ágiles son adaptables a muchos tipos de ambientes se les puede encontrar en bosques selvas y en las sabanas africanas estos felinos suelen pasar la mayor parte del tiempo en los árboles el jaguar es otro gran miembro perteneciente a la familia de los félidos es el felino más grande de américa en su hábitat natural se alimenta de caimanes capíbaras y peces a diferencia de los leopardos estos animales tienen un color amarillo anaranjado y sus motas bastante grandes además el jaguar es más robusto y musculoso llegando a pesar hasta 100 kilos el mundo salvaje está lleno de diversos animales sorprendentes pero como nacen las panteras negras las panteras negras no son una especie diferente ellos presentan melanismo un exceso de melanina que le otorga un pelaje muy oscuro esta condición genética puede ocurrir tanto en el leopardo y en el jaguar incluso los tigres pueden tener esta variación la condición opuesta sería el amelanismo como en este caso que hace del león un animal divino a la pantera negra también se le conoce como el fantasma de la selva debido a los movimientos sigilosos que usa al emboscar a sus presas las panteras son solitarias y una de sus grandes habilidades son las de escalar fácilmente en los árboles siervo canadiense versus siervo canadiense el siervo canadiense o huapití es un cérvido de gran tamaño color marrón con un peso de más de 500 kilos en los machos maduros habitan zonas boscosas del oeste de eeuu y canadá en este encuentro estos siervos no se muestran tan interesados y cada uno parece seguir con su camino pero una vez que cruzan miradas comienza lo inevitable es un choque de poderío guiado por demostrar dominio las astas de los huapitís están formadas de huesos y llegan a medir más de un metro y pesar 18 kilos con estas armas cualquiera de los dos resultará gravemente herido si descuidan su defensa finalmente el huapití más joven decide escapar al no soportar esta extenuante pelea lince versus mapache hay muchas especies de lince como el lince canadiense o el lince ibérico son felinos ágiles y llegan a pesar hasta 30 kilos en el caso del lince euroasiático habitan las llanuras donde se enfrentan unos a otros aquí lo vemos siendo desafiado por un mapache el lince tiene la mirada fija y el mapache está algo inquieto el lince ataca y el mapache contraataca pero el lince se mueve a una gran velocidad esquivando todos los ataques tejón norteamericano versus zorro como era de esperarse el tejón siempre está metido en pleitos aquí lo vemos enfrentarse a un zorro por el derecho a quedarse con una cueva como ya decíamos anteriormente la valentía es la característica principal del tejón pero este zorro parece no saberlo y lo enfrenta sin miedo ni respeto tal vez en la cueva están los cachorros del zorro y eso motivó al zorro a pelear con el animal más valiente del mundo cruzando el río mara durante los meses de julio y en septiembre miles de neus cruzan las peligrosas aguas del río mara en busca de mejor vegetación pero estas fechas son las preferidas por los cocodrilos que saben del festín de carne que se avecina la mayoría de los animales logran cruzarlo con éxito pero algunos no tienen tanta suerte estas cebras han quedado rezagadas la primera logra cruzar victoriosa la segunda se acobarda y regresa la tercera tiene éxito la cuarta se apresura y es atrapada es cruel pero gracias a ella sus compañeras lograrán cruzar el río a salvo aquí otra gran migración de cebras como era de esperarse el río está infestado de cocodrilos hambrientos una cebra ha sido atrapada e impide el paso de las demás esta cebra con mucha suerte logra cruzar pero este bebé ñu no tuvo tanta suerte y cae en las fauces de un cocodrilo el pequeño ñu es arrastrado hacia los demás cocodrilos y tendrá un triste final serpiente contra tortuga en este vídeo una serpiente encontró a una tortuga y metió su cabeza dentro de su caparazón seguramente pensó que la tortuga era una presa fácil no resultó así la serpiente está en propiedad privada y la tortuga hace respetar su hogar gato contra zorro los gatos no le temen a nada y menos a un astuto zorro ya que confían en su agilidad felina león contra tigre este león se enfrenta a un joven tigre quien le demuestra que también sabe pelear y le estampa un par de garrazos en el hocico perros salvajes contra kudu estos perros salvajes la van a pasar muy mal se atrevieron a intentar cazar a un poderoso kudu aunque este perro salvaje es muy obstinado pero eso no es suficiente contra este gran antílope de más de 300 kilos puma cazando los pumas son los grandes cazadores del continente americano tienen un cuerpo diseñado para cazar con un promedio de 80 kilos poderosas garras y fuertes mandíbulas lo convierten en un formidable cazador ahora dejemos de lado las batallas y veamos a los hipopótamos disfrutar de una deliciosa sandía los hipopótamos tienen una enorme boca y un apetito voraz otro de los animales a quienes les encanta la sandía son los elefantes y tienen una gran fuerza para partirlas estos grandes animales no solo viven en África también viven en Asia y en la India y en Asia y